Buen día, Hugo. Buena mañana, equipo. Mira, nosotros estamos en este momento ubicados a la altura de Rivadavia y General Paz. Lo que vemos de este costado de provincia, ya no, porque ya nos movimos a la provincia de Buenos Aires, es que hay bastantes filas de personas. Los usuarios saben que el servicio está reducido, la mayoría sabe que el servicio está reducido y que no afecta entrando a la capital federal, sino que afecta de la línea 200 en adelante dentro de todo lo que sería provincia y municipios. Ahora, ¿qué notamos, por ejemplo, a esta hora de la mañana? Notamos que, por ejemplo, fíjate, este servicio que estás viendo acá, que es el servicio 342, está viniendo constantemente, los usuarios 343, perdón. Este servicio es el que atraviesa desde acá de Ciudadela y finaliza en Tigre, ¿no? Con lo cual entendemos que muchos usuarios probablemente tienen que hacer transbordo doble colectivo y se van a ver, tomar doble colectivo y se van a ver afectados por esta situación. Cuando veníamos por la zona, cuando estábamos parados, por ejemplo, a la altura, perdón, de la estación del tren Sarmiento, en donde también hay un principal centro de transbordo, notábamos grandes filas y entendíamos también, ¿no?, que probablemente está relacionado con esta disminución del servicio. Pero vamos a hablar con los usuarios para que nos cuenten un poco sobre este contexto. Caballero, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Hay disminución de frecuencias del transporte en el AMBA? ¿Se vio afectado la línea que usted toma? ¿Se vio afectado? Salgo de trabajar y me encuentro... Por ahora no, no sé. Y me entero que me estás diciendo vos. Bien, no lo sabía. No, no sabía. Esa es la línea 200 en adelante. ¿Usted cuál toma? 302. 302. Bien. ¿Qué está pasando? Recién la vimos y estaba pasando sin problema. Sí, por ahora sí, aparentemente sí. Y la espera es la misma, por ahora. Bien. Así que tendría que esperar. Bueno, ahora afortunado y no tiene que esperar, porque después de un día de trabajo, de una jornada de trabajo, no tener transporte... Me entero por ustedes, pero no, no, ni idea. ¿Su nombre? Marcelo, Marcelo. Marcelo. Bueno, Marcelo está esperando. La 302, la 302, aquí vemos que hay un par de personas más esperando. La 302 tiene frecuencia reducida, pero no está de paro, ¿no? Como te lo decía Laura, hacen referencia a que el servicio, estas cámaras empresarias de transporte, que el servicio va a estar reducido y que si este desembolso no se da en las próximas horas, probablemente la medida se va a acentuar. Y que a esto te puedo agregar que habló en las últimas horas Jorge Donofrio, que es el ministro de Transporte, no de la cartera bonaerense, y hacía referencia a que tuvieron un retraso de ocho días, pero que el día de hoy ya el desembolso de esos nueve millones de pesos se iba a hacer a las diferentes cámaras cubriendo esta parte del subsidio. Caminemos un poquito más, si te parece, y vemos lo que está sucediendo en esta zona de la provincia de Buenos Aires. La buena noticia, ¿no?, quizás, es que no afecta todo el circuito dentro de la capital federal, con lo cual entendemos que muchas personas que se trasladan desde aquí, por ejemplo, ¿no?, desde esta zona de Ciudadela hasta la capital federal, no se van a ver afectados. Pero sí nos imaginamos que esta reducción de servicios hacen que probablemente aquel que quiere llegar a tiempo a su trabajo un día martes no lo pueda hacer. Así que, bueno, esto es lo que vimos, Hugo, en esta mañana de martes. Entendemos que por ahora no hay un corte, no hay un paro total y que tampoco estaría siendo anunciado. Y que, bueno, prontamente, como habían informado las cámaras, apenas se haga ese desembolso, el usuario, en este caso, ¿no?, de la provincia va a tener nuevamente el servicio disponible. Caballero, buen día, ¿le puedo hacer una pregunta? No quiere hablar el caballero. ¿Cómo le va? Buenos días. Una pregunta le puedo hacer. ¿Se vio afectada por el paro, por el similparo, un poco, ¿no?, esta disminución de servicios del transporte colectivo? No, no, tenía conocimiento. No tenía conocimiento. Recién ahora me estoy enterando por vos. ¿Qué línea toma? El 3, 43. Bueno, esa venía parando. Vimos que estaba hasta el momento parándose un problema con servicio. ¿Lo notó usted? Todavía no, así que voy a ver. Voy a esperar un poquito más. Bueno, ¿está yendo a trabajar? Sí. Bien. Bueno, ¿qué opina al respecto de esta disminución? Hacen referencia que está relacionado con una falta de desembolso en efectivo que tiene que hacer el gobierno bonaerense de los subsidios. Bueno, la verdad que es una tristeza porque nos afecta a todos. De alguna manera, o sea, el pasaje ya para todos es un gasto importante que hacemos. Así que necesitamos, como bueno, contar con ese subsidio. ¿Su nombre? Carolina. Gracias, Carolina. Bueno, Carolina está esperando. Dice, hasta ahora no llegó, estoy yendo a trabajar. No hace referencia que, bueno, es importante, ¿no?, que los usuarios cuenten con el servicio. Por supuesto, producto, ¿no?, de que hace calor, la gente quiere ir a trabajar, quiere tomar su transporte. Pero, por lo menos, en esta zona de la provincia de Buenos Aires, lo que notamos es que las frecuencias ya están reducidas, pero no se está generando todavía como un desborde, ¿no?, de pasajeros que no estén pudiendo, en este caso, viajar a sus destinos, pero un poquito de demora, sugo. Excelente el informe, como siempre, Lina. Muchas gracias. El 3.43. A vos, hasta luego. Sí, ahora en todo modo se...